Este libro contiene la esencia de 24 poetas que, ceñidos por el mar, dejan en cada ola, en cada verso, en cada estrofa, una comunión de sentimientos que los hermana en letras y en amor por la poesía. Cuando la palabra es el eco de los sueños y los versos son la voz del alma, allí es cuando nace su poesía. ¡Gracias!